Se baila el honor de aquellos hombres y mujeres que salvaron el honor y la bandera nacional. Los bailarines se despiden llevando la bandera y cantando Yana Chaki, Yura Chaki, que significa pie negro, pie blanco. Con ustedes los alumnos del taller de danza a nivel secundario. Yana Chaki, Yura Chaki, que significa pie negro, pie blanco. Yana Chaki, Yura Chaki, que significa pie negro, pie blanco. Yana Chaki, Yura Chaki, que significa pie negro, pie blanco. Yana Chaki, Yura Chaki, que significa pie negro, pie blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!